se los dije, se los dije, era una breve pausa y ya estamos con todos ustedes para compartir lo que sucede ahora con artistas venezolanos que están dejando siempre el nombre de nuestro país en alto. El Puma José Luis Rodríguez ofrecerá el próximo 22 de agosto en el Coliseo de San Juan en Puerto Rico, un concierto que tuvo que ser pospuesto en dos ocasiones gracias a la pandemia de coronavirus. Las dos fechas que tenía el Puma agendadas para presentarse en la principal sala de entretenimiento de Puerto Rico eran el 15 de marzo y 16 de agosto del 2020. Para estas presentaciones José Luis interpretará varios de sus éxitos musicales como Agárrense de las manos, Dueño de Nada y Culpable Soy Yo, así como composiciones de su más reciente producción llamada Agradecido. El cantante venezolano también tiene prevista una presentación en México el 21 de octubre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad Mexicana. El artista venezolano tiene 78 años, reside desde hace muchísimo tiempo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos y no puede esperar para reencontrarse con todo su público ahora desde San Juan en Puerto Rico. Cambiamos drásticamente de tema, lo hacemos con Edgar Ramírez, sigue sumando éxitos en su carrera, esta vez apareció en el exitoso programa del comediante norteamericano Jimmy Fallon. A tan solo 16 días para el estreno de Jungle Cruise en las salas de cine en la plataforma Disney+, el actor venezolano compartió la experiencia del rodaje en el programa del presentador norteamericano Jimmy Fallon. En la entrevista Ramírez manifestó sentirse complacido de haber tenido la oportunidad de trabajar con el actor Dwayne Johnson, quien da vida al capitán Frank Walt. También hizo pública una de sus debilidades, su miedo a las serpientes tras haber estado rodeado de ellas durante su niñez. Esto se debe a que su personaje tuvo que afrontar con este reptil en el rodaje. El próximo 24 de julio podrás disfrutar de la nueva película de Disney, donde Edgar Ramírez debutará como uno de los protagonistas de la historia. Yo les tengo que confesar también que así como Edgar Ramírez le tiene pavor a las serpientes, yo también. Subiendo el Cerro de Ávila me he encontrado por lo mínimo tres, tres. En esta estancia, mi acá en Caracas. Pero bueno, cambiamos de tema, hablamos ahora de música. La cantautora venezolana Andrea Paola se prepara para participar en el evento de música iberoamericana llamado Circular 2021, el cual se llevará a cabo desde el 15 al 18 de septiembre. Esta propuesta en el que la también creadora del programa de formación infantil Mi Juguete es una canción llevará a la cinta. Los temas que integran su primera producción musical como solista, cantos de miel y romero. Veamos todos los detalles. Un saludo a los amigos de espectáculos en Noticias Globovisión. Soy Andrea Paola Márquez y vengo a contarles que fui seleccionada para representar a Venezuela en las muestras artísticas de Circular 2021. Circular es un mercado de música que busca conectar a los artistas con programadores de conciertos, de salas de espectáculos y disqueras que hacen vida en la región iberoamericana. Este año la participación será de manera híbrida, digital y presencial. Les invito a seguir mis redes sociales, Andrea Paola TMG, y conocer más detalles de esta participación. Bravo Andrea, estamos acá aupando todo ese éxito y seguramente vas a estar muy pronto acá con nosotros en vivo. Hablando también y seguimos comentando todo lo que tiene que ver con el talento de nuestro país, ya que en esta oportunidad Luisana Pérez llega a presentarle a todo el público de Globovisión Espectáculos su nuevo tema musical llamado Boquita de Agave Dulce, donde la cantante le rinde tributo a una bebida ancestral de nuestra cultura. Gracias Noticias Globovisión Espectáculos, yo soy Luisana Pérez, cantante de música tradicional venezolana y paso por aquí para contarles sobre mi nuevo sencillo Boquita de Agave Dulce, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. YouTube, Deezer, Spotify y iTunes son algunas de estas plataformas donde ya lo pueden escuchar y por supuesto lo pueden compartir muchísimas veces. Boquita de Agave Dulce es una canción escrita por Ney Disbracho, Javier Marín y mi persona que rinde homenaje al amor y al agave venezolano. Y es también una canción que está inspirada en el golpe de la Sierra de Falcón, que pertenece a mi segunda producción discográfica titulada Canciones tras la Huella Caribe. Conté además con la participación de músicos importantísimos de la escena popular y tradicional venezolana como son Javier Marín en la interpretación de los cuatro larenses y la producción musical desde los espacios de audiófilo productora, el maestro Edwin Arellano en la guitarra, Santiago Cardona en la batería y Rolando Canónico en la percusión afro-venezolana. Les invito también a seguirme a través de mis redes sociales arroba Luisana Pérez Música en Instagram, Twitter arroba Luisana Cantora, Facebook Luisana Pérez y YouTube Luisana Pérez también. ¡No se lo pierdan! Gracias Luisana, estoy seguro que así como el agave, esta planta que sirve para realizar bebidas refrescantes, estoy seguro que esta canción tiene muchísimo sabor. Ahora pasamos a otra información, avanzamos con nuestra compañera Saraí Sobrado, quien compartió con los integrantes de la agrupación Los Escritores de Salem, quienes se encuentran promocionando un nuevo tema titulado Cabaña. Amigos de Globovisión Espectáculos, nosotros nos encontramos en Cusica Estudios para conversar con los escritores de Salem, quería que me comentaran en principal de qué trata esta agrupación, cómo fue que se formaron como tal. Bueno, los escritores de Salem vienen de Simón y yo, estábamos en Gaitas en el colegio, nosotros somos amigos de toda la vida, y bueno, terminando Gaitas, empezamos a tocar juntos, empezamos a escribir canciones, y bueno, un día dijimos que, bueno, vamos a hacer esto como un proyecto más en serio, y en el camino entraron Humberto y Raymond para completar la banda, y lo demás es historia. Quisiera además que me comentaran pues acerca de este nuevo tema que están promocionando Cabaña, de qué trata, cómo fue la producción del mismo, y además quién lo escribió. Bueno, el tema lo escribió Simón, y la verdad es que el tema nació de una idea que tuvo Nicolás en la guitarra, es un tema bastante lento, es romántico, se parece a otro tema que ya tenemos publicado que se llama Mirador, y justamente quisimos incursionar en esta otra banda mucho más tranquila, más balada, no sabemos en qué genera encasillarlo porque tiene cosas de blues, tiene cosas de baladas normales. Nosotros estamos full enfocados en hacer las cosas con Full Input Creativo, la parte visual, es una pequeña historia de amor de dos pingüinos, es un video animado, y nada, como que tiene mucho, narra más o menos lo que es la canción, que es como una aventura que vives con alguien de quien te estás enamorando, y es todo sobre este tema de descubrir y vivir cosas nuevas con alguien que quieres mucho. Es así, imagino que este tema pues a muchas personas les ha tocado, y pues también deben estar muy pendientes para saber cuándo lo van a poder ver, de repente van a ser ustedes, tienen pensado hacer presentaciones privadas, o de repente presentaciones vía online y a través de sus redes sociales, por supuesto. Ok, nos pueden conseguir como los escritores de banda en Instagram, y como los escritores de Salem en todas las otras redes sociales, YouTube, Twitter, en todos lados, ahí pueden estar pendientes de los temas que estamos sacando, y las presentaciones que se vienen pronto. Hay mucho talento en nuestro país, y ejemplo de eso va a ser nuestra próxima siguiente invitada, ella le corre por las venas todo lo que tiene que ver con el trópico, con el sabor, con este saborcito venezolano que tenemos, ella estará con nosotros en vivo en el estudio de noticias Globovisión Espectáculos, así que no se pueden perder al regreso de esta breve pausa, Lois con nosotros. ¡Gracias!